Gracias por ver el video. Los cubanos siempre estamos con la necesidad que tenemos por el comunismo. Siempre estamos las personas. Padre, me tengo que ir rápido a la misa que tengo que buscar que comer. O no pude ir a la misa por esto. Y siempre buscamos el alimento. Pero también ahora cuando vaya a Miami, todo el mundo también que está todo de sobra, la gente busca el alimento, el sustento. Y a cualquier lugar del mundo uno busca el sustento, el alimento de todos los días. Y hasta a veces busca más de lo que necesita. Hoy vemos cómo la gente se enteró de que Jesús estaba en este lugar predicando, hablando del reino. Y se les hizo tarde. Qué hermoso esto. De que no midieron el tiempo. Perdón. No midieron el tiempo porque tenían a Jesús hablándoles que estaban en la presencia de Dios. Se les hizo tarde. Y a los discípulos estaban diciéndole, Maestro, despide a estas personas que es muy tarde ya. Y no tenemos que darles nada para que pasen la noche con nosotros. Y Jesús le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y viene otro y le dice que era más proviso. Pero Señor, solo tenemos cinco panes y dos peces. Solo tenemos esto. Y Jesús pronuncia la bendición. Y aquí se hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Hay quien dice que no ocurre tal milagro. El milagro que hace Jesús es el compartir. De lo poco que tenemos, de lo poco que hay, en otra traducción del Evangelio, nos dice que un niño era el que puso lo poco que tenía, quizás, lo que tenía en la bolsa para comer y lo puso a compartir para los demás. Jesús hoy nos invita al compartir fraterno. Darte lo que tengo a los demás. Denles ustedes de comer, decía a sus discípulos. Nosotros si estamos aquí hoy en esta mañana reunidos, o algunos hemos venido de muy lejos, es porque tenemos que comer. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántas personas hay en este mundo? ¿Cuántas personas hay en este mundo? Como dice Jesús, que se compadecía de ellas, porque andaban estenuadas como ovejas sin pastor. Yo a veces me imagino tantas personas en esta vida que caminan sin fe, que sufren lo mismo que sufrimos nosotros, la pérdida de un ser querido, la necesidad económica, la falta de libertad, los problemas familiares. Pero nosotros tenemos algo importante en la vida. Tenemos a Jesucristo. Tenemos al Señor que nos da alimento para nuestra alma, nos da la vitamina necesaria, la fortaleza para emprender el camino doloroso. Este valle de lágrimas. Estamos en un santuario a la Virgen, ¿verdad? Y rezamos seguro la salve en este valle de lágrimas, pero tenemos el consuelo de tener como a Cristo, como alimento. Cuando hemos llegado aquí nosotros, vamos a salir de aquí hoy, o si pasamos unos días renovados. Cuando vayamos a ver algún familiar nuestro, cuando regresemos de nuestra pregrinación, cuando volvamos a encontrarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, hacemos como dijo Jesús a sus discípulos, démosle de comer a estas personas. Llevémosle lo que hemos cargado en nuestro corazón. Llevémosle la gracia, la protección, la intercesión de la Virgen. Llevémosle a Jesucristo para que cada uno lo tenga en su corazón. Llevémosle esa gracia que hemos recibido hoy aquí, esta bendición que hemos recibido hoy aquí, para que no quede en saco roto. No solo de pan vive el hombre, decía la antífona del Evangelio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pidamosle a María Santísima, en esta mañana, a Nuestra Señora de Fátima, que interceda por cada uno de nosotros. Muchos han venido a darle gracias, vienen de rodillas, con flores, otros con su presencia, cada uno en su manera de expresar el agradecimiento. María decía que hagan lo que Jesús les diga y que es lo que Jesús nos manda a anunciar este reino de Dios, a anunciar el amor de Dios, a anunciar que Dios es Padre a todas aquellas personas que no lo conocen o aquellas personas que se han olvidado un poquito de Dios. Por eso, les repito esta frase de Jesús, denle ustedes de comer, ya que hoy aquí nos estamos alimentando con el mejor alimento, la Eucaristía, el Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. la fuerza para caminar al encuentro de la vida, roguemos al Señor. Por nuestra asamblea, por nuestras familias, por cada uno de nuestros países, para que por la intercesión de María, que procura a Cristo, lo encuentren los pecadores, se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio, roguemos al Señor. En silencio, cada uno presenta a la Virgen sus peticiones. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo por la intercesión de María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Escucha nuestra oración y aumentanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. 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 Eterna, gloria a Tua, oh sana in excelsis, benedictus, liberi, domine, domini, oh sana in excelsis. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de Tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos Tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, Dios te ha crecido en mi vida, junto con nuestro papiérano Francisco, nuestro biskupo Antonio y todo el espíritu. Dios te ha crecido en mi vida, junto con nuestro papiérano Francisco, nuestro biskupo Antonio y todo el espíritu. Dios te ha crecido en mi vida, junto con nuestro papiérano Francisco, nuestro biskupo Antonio y todo el espíritu. Dios te ha crecido en mi vida, junto con nuestro papiérano Francisco, nuestro biskupo Antonio y todo el espíritu. Dios te ha crecido en mi vida, junto con nuestro papiérano Francisco, nuestro biskupo Antonio y todo el espíritu. Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédanos la paz en nuestros días para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia. Y conforme a Tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, una de las cosas que pedía la Virgen de Fátima a los pastorcitos era que oren por la paz del mundo. Hoy en día es tan difícil encontrar la paz en la familia, en el centro de trabajo, hasta en el corazón. Nos decía San Juan Pablo II, la paz del corazón es el corazón de la paz. Si no tenemos paz en el corazón, no puede haber paz en ningún lugar, ¿verdad? Vamos a desearnos ahora el saludo de paz, pidiéndonos que tengamos paz en el corazón para que sea el corazón de la paz. Que la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Amén. 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 recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, bajo el título de Fátima, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre hay una devoción muy antigua en la Iglesia a mi me enseñó una tía que yo tenía hermanita de los ancianos desamparados que era rezarle tres a la Virgen por una intención especial, verdad cada uno ha traído su intención yo les digo la mía tengo la ventaja de ser sacerdote y decírsela yo quiero, esta misa la ofrecí por la libertad de mi pueblo de Cuba y cada uno ofrece estas tres Ave Marías por cada una de sus intenciones dirigiéndonos esta imagen hermosa en este lugar santo en este lugar lleno de gracia porque está María presente entre nosotros le decimos tres Ave Marías a ella con fe con devoción pidiendo que nos alcance de Dios las gracias que le estamos pidiendo Dios te salve María llena a ella de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a ella de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de Fátima ruega por nosotros Virgen de Fátima ruega por nosotros Virgen de Fátima ruega por nosotros y por el mundo entero vamos a darle un fuerte aplauso a la Virgen Viva la Virgen de Fátima Viva la Reina de la Paz Que tengan un lindo día en el Señor y en compañía de la Virgen podemos ir en paz ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! Amén. 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 Amén.